¿Cuáles son las teorías concretas que hay con respecto al origen del carnaval uruguayo? ¿Cuáles son las teorías concretas que generaron una murga aquí que gustó mucho y que fue replicada? Eso a partir de... es un poco el cuento, no es el único cuento. Y después de la murga de Canarias yo tenía televisión canaria en el cable y miraba cada tanto algún concurso de murga canaria, pero hasta ahí llegó mi amor, no sabía mucho más, fue todo un descubrimiento. Lo que uno percibe sí es que hay mucha pasión, se ve el público, sobre todo en Canarias hay imágenes del público y el fervor que el público tiene es el mismo que tienen acá por la Catalina o que pueden tener por los íngaros o que pueden tener por lo que sea. Hay hinchada, hay hinchada. Vos lo ves en las plateas, las plateas saben todas las canciones. Hay una diferencia, por ejemplo, en el carnaval de Canarias y es que las puntas se repiten año a año. O sea, son como parte de lo que identifica a esa murga son sus puntas que son las mismas siempre, lo que cambia es el medio. Entonces la gente las sabe de memoria, las canta, van con la camiseta de la murga. En Cádiz, que eso no se ve porque no pudimos entrar al Teatro Falla, de todas maneras cuando vos ves las actuaciones de una chirigota o de una comparsa en YouTube percibís que los tipos, el público les grita todo el tiempo, ellos tienen un principio, un momento en el cual pueden responder, pueden contestar. Placer puro. Viajé, bueno, el primer año se hizo acá en Montevideo, se hizo al carnaval, claro, acá tenemos carnaval un rato largo, entonces es mucho más fácil encontrar los momentos para entrevistar a alguien. Al siguiente año sí tuvimos que viajar, ahí ya viajamos más acotados en el tiempo porque el carnaval ahí no dura 40 días, dura un tiempo más corto. Entonces hicimos una primera parte en Tenerife, ahí estuvimos 4 o 5 días haciendo todas las vueltas, el concurso se desarrollaba en ese momento y después de ahí ya nos fuimos directamente a Cádiz donde estuvimos también 4 días más y en esos 4 días hicimos todo el relevamiento. Es muy increíble la similitud de vivencias y de circunstancias que se viven en los tres carnavales, los procesos de ensayo, las circunstancias que tuvieron que enfrentar en España en el tiempo del franquismo son similares a las que tuvo que enfrentar la murga acá en el tiempo de la dictadura y eso permitió que las cosas fluyesen de manera muy natural y con todo muy mezclado. Lo increíble del asunto es que vos podrás identificar por el acento de vos de quien habla de qué país es, pero no vas a poder identificar, pero es decir, las vivencias son muy compartidas y la estructura que eligió David Baute fue esa, la de mezclar, bueno, esto es murga, son tres ciudades, están muy lejanas unas de las otras, pero en realidad estamos hablando del mismo fenómeno y así es como lo cuenta en el documental, me dio ganas de salir, sí, se me va a complicar siempre, se me va a complicar por lo menos mientras siga haciendo estas cosas en el exterior, pero bueno, pero sí, de salir sí y me gustaría mucho salir en una chirigota, es la que estamos también lo digo, por si algún caditano está escuchando. Gracias.